utiliza el consolador, en griego se dice el paráclito, y el paráclito es un término jurídico que se usaba mucho en los antiguos tribunales romanos, existía un defensor, un abogado, y a ese se le llamaba el paráclito, que ordinariamente era el que salía en defensa de los demás ante momentos muy difíciles, en los cuales la persona acusada ya no podía hacer nada por sí misma, y era necesario que otro hiciera algo y saliera en defensa por esa persona, eso es lo que significa la palabra paráclito, que se traduzió también como el consolador, el espíritu de la verdad, ahora bien, ustedes notaron que en el evangelio Jesús dice, les voy a enviar otro consolador, otro paráclito, y si envía otro es porque ya teníamos uno, pensemos entonces a qué está haciendo referencia Jesús, de quién está hablando, cuando Él dice, les voy a enviar otro, quién es entonces el que estaba antes del que Él va a enviar, el mismo Jesús, Él es el primer paráclito, ¿por qué? porque Él sale en defensa como abogado nuestro, cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, ya no teníamos fuerzas, ya no podíamos valernos por nosotros mismos, viene Él y nos rescata, nos compra con su sangre preciosa, cuando nosotros no podíamos pagar la deuda de nuestros pecados, y estábamos ante el tribunal del mundo, el Señor resucitado viene como el paráclito, que sale en defensa de nuestra propia debilidad, muriendo por nosotros, por eso Jesús dice, no los dejaré solos, les voy a enviar otro paráclito, y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y es así entonces que la lectura del Evangelio que compartimos, nos va preparando ya a la próxima fiesta de Pentecostés, que de hoy en 15 días estaremos celebrando el día de Pentecostés, el día en que la Iglesia se fortalece con el don del Espíritu Santo, la promesa del Padre, Él dice, les voy a enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha acompañado siempre la vida de la Iglesia, el Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos santifica, nos ilumina, y nos permite sobre todo ser testigos de Jesucristo en medio del mundo, eso pudiéramos decir esta noche, es el primer punto de reflexión, prepararnos para la próxima venida del Consolador, del Espíritu Santo, que nos quiere enriquecer con sus dones, ¿cuántos son los siete dones del Espíritu Santo? Siete, ¿cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, y temor de Dios, son los siete dones del Espíritu Santo, los siete dones del Espíritu Santo se manifiestan con esos regalos para nosotros, que los necesitamos, nos hacen falta, máximo en los tiempos que nos tocan vivir, ¿quién no necesita el don de sabiduría, o el don de consejo, para guiar a sus hijos, para acompañar a su esposo, o a su esposa, o cuando los niños se convierten en adolescentes, y necesitan consejo sabio de los papás, y dice, ya no sé qué hacer, mis hijos no me hacen caso, no me entienden, pida el don de consejo, a Dios, al Espíritu Santo, en medio de lo que nos ha tocado vivir este día, de tantas extorsiones, hay sustos, y tantas cuestiones que nos golpean a todos, qué importante es pedir el don de fortaleza, para no desanimarnos, y como dice el apóstol Pedro en la segunda lectura, estar siempre dispuestos a saber dar razón, de nuestra esperanza, a todo aquel que nos la pida, porque tenemos esperanza, pero tenemos que saber dar razón, de nuestra esperanza, muchas veces decimos, no sé, orar, no me salen las palabras, no, no encuentro cómo comunicarme con Dios, el don de piedad, es el don que nos permite entrar en una íntima relación con Dios, y así, pudiéramos seguir, hablando de cada uno de los siete dones, que vieron que es muy importante, primero, recordar cuáles son, y luego prepararnos para recibirlos abundantemente en la fiesta de Pentecostés, el segundo punto de reflexión hoy, es una exhortación de Jesús, que yo creo que nos tiene que hacer pensar, si yo les preguntara, ustedes, aman a Dios, que me dirían, si o no, pero no todo, aman o no aman a Dios, cumplen los mandamientos, ¿qué pasó? y entonces, ¿en qué quedamos? ¿qué dice Jesús en el Evangelio? el que me demuestra es, a través del cumplimiento de los mandamientos, el que me ama, cumpla los mandamientos, y ese tiene un gran regalo, dice, el que me ama, los cumple, el Padre vendrá, y yo con él, y haremos morada en la persona, es como la recompensa, hoy en la mañana, con los demás hermanos que vinieron a misa, hacíamos un experimento, bien curioso, yo les preguntaba, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? digámoslo todos juntos, segundo, tercero, si los niños son los que más responden, cuarto, el quinto, el sexto, yo sé que ando un poco resfriado, pero ya como que el oído como que me va fallando, el séptimo, el séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿qué pasó? también que empezamos, y si no nos recordamos, con el debido respeto, yo me pregunto a mí mismo, a ustedes, si no nos recordamos, ¿será que los podemos cumplir? hacemos la lucha, tratamos de portarnos bien, pero, hay que recordarnos bien, para poder vivirnos bien, viviéndonos, demostramos que amamos, a Dios, o no era un examen evidentemente, era solamente, tomarnos juntos el pulso, de lo que Jesús dice en el Evangelio, el que me ama, cumplirá, los mandamientos, los mandamientos no son sugerencias, no son recomendaciones, usted como papá, le puede decir a su hijo, mi hijo, ahí se porta bien, por favor, mire mi hijo, hágale caso a su mamá, que son sugerencias, son recomendaciones, ya no le va a hacer caso a esa, pero el mandamiento, es un ordenamiento, un mandato, una orden, los mandamientos de Dios, no son sugerencias, son mandatos, claro, no son negativos, son positivos, mandamientos, tal vez, porque en la forma, en que los aprendimos, suena como algo pesado, no matarás, no robarás, no, todo eso, no, y uno dice, que pesado es, pero realmente, los mandamientos, no son pesados, que son los mandamientos, los nuevos conjunctivos, las alumnos, delito, allí.